yo te lo dije yo te lo dije Brenda yo te lo dije Brenda para donde tenemos que ir para donde tenemos que ir ay José yo no tengo la culpa ajá ajá que le pasó en el paseo que le fue mal la amiga de Brenda ajá que pasó con la amiga de Brenda lo invita a comer ajá y que los pelos se cortaron mal ajá pero usted para que se llevaron esos pelos para allá es que porque los pelos se cortaron mal no los quería para allá ay 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 porque se pone con los pelos que son tan quietos yo nunca se han cortado mal y esos pelos se murieron cañeros ah y el besito se murió y el besito se murió y que le hizo que le hizo pues nada más porque le partió un arroz y le pulió el televisor apenas esa pendeja porque le dejó caer el espejo que acababa de comprar y que de un millón de pesos y por eso se puso rabioso hombre deja que ve a esa muchacha porque yo la voy a poner en su sitio oye ponerse con unos peladitos y que si vienes aquí ven sin tus hijos si no no vengas ay como va a hacer eso no esa mujer no le hablen más esa mujer mira mira esos niños sin mis hijos no no entonces no le hablen más no le hablen más no le hablen más si no lo quieren a uno si no quieren a otros hijos unos niños que están también educados oye esos peitos no se mueven oye le arrancó tres bardosas a la muchacha apenas tres vea usted cuánto vale una caja de bardosas como si fuera una caja de bardosas yo pensé que la vieja de la vieja quitó como cien bardosas apenas tres bardosas cojo y le rodo una lámina tendida apenas más pequeñeces que se pone ay no no pero esa mujer es muy fata es muy hedionda vaya no hay más si no quieren a mis hijos no me quieren a mi no vayan más porque más quieto que esos pelados no pueden haber más quieto que ellos no pueden haber ellos tienen que explorar ay por esto el bebé que se mueve se pone que lo quieren a pelar yo se pone tan bien yo se pone tan bien coge con el arroz ay 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 botó la bolsa de arroz es que ella no tiene vaso morado es que tu no la entiendes es que oye compra los vasos morados que vaya a comprar uno solo botaron los tiramos con los botones ay ay el arroz 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 se coge la suegra que esos son cariño de niños esos son caricios ay el arroz ay el arroz que los suba eso es culpa de gremia es que los niños son niños son culpa de gremia los niños son niños ellos se pueden aprender ¿quien es sueño? ¡JARIEL! ¿quien es sueño? ¡JARIEL! ¡JARIEL! mira tuya esa amiga mía yo te recomiendo que no la busquen más eso no es amiga eso no es amiga mía eso no es amiga mía eso me ha dolido eso me ha dolido eso me ha dolido a mi unos niños tan quietos que les venga a hacer esos gestos es que yo veo si ella no quiere a mis hijos como va a mover que le abre miren como está alegre otros niños más quietos que estos no los consigue en ninguna parte esto es prohibirle la felicidad uno tiene que ver que los pedos sean alegres yo para que le hubiera puesto a mis hijos ángeles palomos ¿sabes? porque es que estos son quietos por eso se llama José Ángel porque es un angelito y la niña se hubiera llamado Violeta Violeta se disientan sedicienta de la quinta